¿Qué más puedo pedirle a la vida si tengo tus besos? ¿Qué más puedo desear si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena sufrir tanto y tanto Y que sabe mejor una dicha pagada con llanto Ahora todos aquellos ensueños serán realidades Nuestras almas unidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti ¡Gracias! Ahora todos aquellos ensueños serán realidades Nuestras almas unidas en una por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!